La frena muy bien, Cristóbal levantó a la derecha para el colo, Romero se impone el centro, colo, se frena, se ve bien la pausa, enganchó, destaco, quebró la cintura, dejó para Cristóbal, Cristóbal de frente, viene con Avisab, Avisab con Avero, se le pega, se le pega, se le pega, va Avero, Avero tiró, reboto en la humanidad del Tata González, un Pac-Man, el Tata hoy, vuelve a saltar Villalba y gana, de Villalba para Avero, pierde, la saca otra vez Ceballos, golpe de cabeza de Cristóbal, va complementando Villalba, que bien la bajó, hizo un rodeo y la jugó por bajo, viene para Avero, se impone el centro, el centro va a cargar Salomón Rodríguez, salta Salomón, rebotó la pelota en Álvarez, pidieron mano de Salomón, dijo que no el árbitro, le quedó a Salomón Rodríguez, de Salomón para Vega, Vega va por aquí, Cirulete por allá, pisa al área, le va a dar a Mago Vega, tiró, gol, 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 gol de rentista Gonzalo Vega, que linda jugada personal, porque arrancó por afuera y entró a rumbear para el área, a pisar la zona quemante, a pura gambeta, a puro firulete en toda la zona que es punigol, cuando el arquero Long quedó totalmente tapado, la visión, no llegaba nunca a la pelota, Vega sacó un derechazo inapelable, la puso abajo sobre el paro derecho, Long estaba muy tapado, nunca la vio, la pelota entró a media altura, 33 del primer tiempo, claro que ese pecho sigue lleno de ilusión, Rentista es uno, defensor cero, sigue alimentando el sueño de campeonato el bicho. Lo decíamos minutos atrás, que Rentista no se apartaba de su tarea habitual, partido intenso, agradable, con certeza, con falta de profundidad, en esta Salomón Rodríguez exigió de vuelta a los agueros de defensor, le ha ganado los dos prácticamente durante todo el partido hasta ahora, la pelota deriva, Vega notablemente la lleva de la punta al medio, saca un zapatazo al palo derecho de Long, que para mi gusto ni la vio, golazo, gana Rentistas, las ilusiones están absolutamente vivas, porque en la cancha el equipo responde. Habitat, hacemos la vida más fácil. La tabla, qué mala, la señora que está sentada abajo de la cabina oriental, sacó un Ricardito, Matías Vallejo hasta ahora, un Ricardito, usted sabe lo que es eso, ¿no? Es la panacea, es la panacea, me quiero morir, qué lindo, la pelota la tiene otra vez, Rentista por este lado, arranca el colo, le manda a correr Rodales, que bien se metió en el puesto del 7, Rodales va, la puso al área, es para Villalba, el centro de la muerte, y viene Salomón de frente, lo pasó la pelota, la sacó el tata, quemaba, quemaba, la sacó el tata, vuelve a tomar que Bill Méndez lo marca muy bien Cristóbal, recupera pie firme Cristóbal, Cristóbal avisao, crece Rentistas, avisao para Villalba, solo avisao puede venir, avisao de taco al medio, tiene el tanto de... ¡Gol! ¡Gol! De Rentistas, otra vez Gonzalo Vega, le rompió el arco a Long, gran jugada, todo nace de la presión de Cristóbal, el mejor jugador de la cancha, gran recupero, a pie firme, bien plantado, como esos volantes centrales de cuanta experiencia, lo esperó a pie firme, le sacó la pelota a Kevin Méndez, de Cristóbal para Villalba, avisao para Villalba, de Villalba otra vez para Villalba, y el 10 con cuanta talento, con los ojitos bien abiertos, la cabeza levantada, con precisión, lo vio venir atrás de todos, al jugador Vega, metió un taco soberbio, que hace una jugada preciosa, el gol que puede valer un campeonato entero, gran taco de avisada, le rompe largo Gonzalo Vega, por el segundo Rentistas, el bicho tiene el corazón lleno de ilusiones, sigue peleando el campeonato, ya estamos prácticamente amigos oyentes de Oriental, en prácticamente 16, casi 17 en el segundo tiempo, Rentistas 2, defensor 0. Esto se juega con pelota, hay que tener físico, condición técnica, saber de táctica, saber separar, pero hay un convencimiento nato y natural, este equipo está convencido que se debe jugar para ganar, y está ganando en forma notable, que victoria de Rentistas, que gol de Vega, una pelota que pasó para la izquierda, sacó el disparo cruzado, lo no tuvo que hacer, Rentistas asegura el resultado, en un momento que estaba complicado, no le habían congado un penal a su favor, que fue, el árbitro estaba algo confundido, el defensor apretando, y aparece este segundo gol del equipo de los rojos, otro gol de Vega, doblete esta tarde, para que Rentistas siga soñando, siga pensando, ha sido estupendo la apertura de Rentistas, por encima de la ubicación que tenga. Habitat, hacemos la vida más fácil.